¿Aló? ¿Aló? ¿Aló, se escucha? ¿Aló? Sí. ¿Me escucha? Entonces, ¿ahora ves ahí la pantalla o no? Ahí, pero veo a ti, veo a ti. Ya, vamos a compartir pantalla. Entonces, con el PowerPoint. Ahí, ¿me ves? ¿Ves la pantalla? Sí. Perfecto. Entonces, ¿ya hay gente que está ahí esperando? Sí, voy a aceptarlo a todos. Ya. Ahí va. Hola, buenas tardes. Hola. ¿Aló? Yocho, ¿se escucha? Sí, se escucha. Ya, tú dime, dame el vamos. Ahí están entrando ya a la sala. Perfecto. ¿Cuánta gente hay? Tú avísame cuando estén todos para saludarlos y todo. Se están conectando. Me aparecen 11 participantes. Ah, bueno. 12. 12. 12. Ahí están ya, Rodrigo. 12 participantes. Perfecto. Todavía más solicitud. ¿Le damos nomás, entonces? Sí. Ok. Buenas tardes a todos y a todas. Gracias por participar de este taller de patrimonio en el Día del Patrimonio. Recordemos que es hasta el domingo. Y bueno, esta pequeña exposición la titulamos Taller de Virtual, Día del Patrimonio en Tiempos de Pandemia y de Resignificación. Mi nombre es Rodrigo Salaquette Fuentealba. Empecemos con algunas definiciones. Primero que nada, cultura, en términos generales, es el modo de sentir, pensar y actuar de una determinada sociedad, siendo esto inherente en el ser humano. Esto es obvio, porque todos los seres humanos sienten, piensan y actúan. A partir de la creación de símbolos, son capaces los seres humanos, ¿no es cierto?, de crear y transformar la naturaleza y crear artefactos, herramientas, crear símbolos, sistemas de medición, costumbres, etc. Pero lo principal, en un principio, fueron los artefactos. Acá vemos un par de arpones de las culturas costeras de la región de Atacama y una cestería perteneciente a la cultura moye. Claramente acá vemos cómo el ser humano ha sido capaz de, a través de sus habilidades y herramientas, ser capaz de crear estos artefactos que le permitieron desarrollar su cultura. En un principio había una definición bastante taxativa de lo que era el patrimonio. En un principio se hablaba del patrimonio que era solamente propiedad de la élite, la élite que había estudiado, que había viajado, era la única capaz de desarrollar este patrimonio. También se hablaba de los inspiradores, del artista que se inspiraba, el creador aislado. Pero por otro lado, también se tergiversaba y se despreciaba lo que era esta cultura popular que nace de las comunidades, que nace de la marginalidad. Sin embargo, esta tendencia ha ido cambiando, pues nos hemos dado cuenta que existe una profunda interacción entre los grupos humanos y el territorio. Por lo tanto, esta noción de patrimonio no es aislada ni única de la élite. Esto, entonces, a partir de la revaloración del conocimiento local y de las expresiones colectivas, como les señalaba anteriormente, que fueron llamadas efectivamente artes menores o cultura popular y que, por lo tanto, tenían un escaso valor tanto simbólico como material y conceptual. Hoy esto ha cambiado y sabemos que la cultura, ¿no es cierto?, y el patrimonio es un proceso de constante creación. No solamente tiene que ver con elementos del pasado, sino también con los elementos del presente y que a veces se desarrolla gracias a la creatividad individual y a la creación colectiva. Lo mismo señala UNESCO, ¿no es cierto?, en un principio la noción de patrimonio tenía que ver con lo monumental, ¿no es cierto?, las grandes estructuras arquitectónicas, las obras de arte, de Miguel Ángelo, de Leonardo, etc., de estructuras y de armas que solamente eran exhibidas en los palacios, en los castillos y en los museos del elismo, ¿cierto?, solamente para el disfrute de ellos. Sin embargo, vuelvo a señalar, esto ha ido cambiando profundamente y ahora existe una noción más abierta de lo que también es el patrimonio, que no solamente incluye elementos del pasado, sino que también elementos del presente. Y señalando que el patrimonio no es privativo de un grupo, sino que es de todos. Bueno, entonces, veamos qué es lo que es patrimonio cultural. Patrimonio cultural son los bienes culturales de la historia, que la historia le ha alegado a una nación, y a aquellos en que se crean en el presente, en los que la sociedad les otorga una especial importancia histórica, científica, simbólica y estética. Esto es muy importante porque el patrimonio es una construcción social. Es la sociedad la que le otorga el valor a un determinado objeto. También otro concepto más profundo nos dice que es la herencia recibida de los antepasados y que viene a ser el testimonio de su existencia, de su cosmovisión, de sus formas de vida y el legado que dejamos a las futuras generaciones para su disfrute. Aquí abajo vemos una fotografía del Centro Metalurgista Viña del Cerro. Espectacular lugar, ¿no es cierto?, en donde se fundían todos los metales que llegaban de la lejana comarca de Chile para luego engrosar el tesoro del Inca. Este patrimonio, ¿no es cierto?, comprende tanto las obras materiales, llamadas tangibles, como las inmateriales, llamadas intangibles. Acá vemos una fotografía del baile chino del Choapa y al lado un manuscrito de la provincia de Cheñaral. El patrimonio material se compone de los bienes muebles e inmuebles hechos por las sociedades de nuestro pasado, como artefactos, monumentos, películas, edificios, fotografías, pinturas, objetos industriales, armas, mapas, instrumentos musicales, etc. Pero también hay un patrimonio inmaterial, no tangible, ¿no es cierto?, que son las tradiciones o las expresiones vivas, heredadas de nuestros antepasados y que son transmitidas a las futuras generaciones. Hablamos de tradiciones orales, de las artes del espectáculo, de diferentes usos sociales, de rituales, de actos efectivos, conocimientos, prácticas de la naturaleza, saberes, técnicas vinculadas a la artesanía, etc. Y eso es muy interesante porque, si bien es cierto, nosotros los podemos dividir en patrimonio material y inmaterial, también existe una completa relación entre ambos. Por ejemplo, acá abajo ustedes ven una masa inca encontrada en las cercanías de la Fundición Viña del Cerro, que yo recién les mostré. Claro, sabemos que ese es un patrimonio material, ¿verdad? Pero también tenemos súper claro que detrás de ese patrimonio material existe una metodología, existe un conocimiento metalurgista que logró plasmar ese objeto en algo material. Por lo tanto, estos dos elementos nosotros los separamos para poder entenderlos mejor, pero sin embargo, están permanentemente juntos. Son el alma, el patrimonio material, o esta tradición, este saber de metalúrgico, es el alma de este objeto material. También existe un patrimonio natural, que está constituido por formaciones geológicas, por paisajes y zonas naturales, en las cuales viven especies animales y vegetales, cuya existencia se ve amenazada por ser consideradas como patrimonio. Estas deben tener un valor relevante y o universal excepcional, ya sea desde un punto de vista estético, científico y o medioambiental. Y bueno, acá ustedes conocen el desierto florido, maravilla la naturaleza que obviamente tiene un valor relevante y es un elemento único, ¿verdad? Al lado de las aguas cristianinas de Bahía Inglesa y las loberas, ¿no es cierto? Que forman parte de nuestro patrimonio natural. En Chile, Chile posee 10 reservas naturales de la biósfera, que abarcan aproximadamente 11,4 millones de hectáreas, de las cuales cerca de 3 millones son, corresponden a áreas marinas. Estas están dentro del Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado, o SNASPE, que es creado por la CONAF, y que está compuesto por 105 unidades, de las cuales 41 son parques nacionales, 46 son reservas nacionales, 18 son monumentos naturales, y que en total concretan 18.616.766,47 hectáreas. Aquí al lado izquierdo, ¿no es cierto?, tenemos el mapa de Chile con los principales, con los 10 sitios de reserva de la biósfera que tenemos, que corresponden al Lauca, a la reserva biósfera del Lauca, al Parque Fray Jorge, al Parque Peñuelas o La Campana, al Archipiélago de Juan Fernández, al Corredor Biológico Nevados del Chillán, Laguna del Laja, Araucarias, bosques templados, lluviosos australes, Laguna San Rafael, Torres del Paine, y Cabo de Hornos. Profesor Rodrigo, una consulta. ¿Puede poner bien lo de la pantalla? ¿Cómo poner? La presentación de las diapos, porque creo que no se les ven todavía a los chicos. ¿No te puedo creer? Sí. Yo acabo de mandar un, o sea, en el chat, eso porque hace un buen rato ha estado mencionando ciertas imágenes, pero al menos... ¿No las ven ustedes? No sé si a los demás les aparece. Chuta. A ver, lo voy a hacer. Estoy pegado, no puedo abrirme aquí. Ahí está. Ahí dice, compartir pantalla. Ahí. Ya, compartir pantalla. Acá está. Compartir. Ahora sí parece. A ver. Ahí sí les sale. Ahora sí. Muchas gracias. Ya, entonces vamos a devolvernos. ¿Les parece para que lo vean todos o seguimos? Tiene... ¿Qué dice el público? Ahí sí, ahora está en pantalla completa. Ya. ¿Qué dice el público? ¿Nos devolvemos para ver las fotos o seguimos adelante? ¿Podemos verlas brevemente? Sí. No hay problema. Ahí. Bueno, comentábamos de la cultura, ¿no es cierto? Y veíamos abajo estos dos arpones de las culturas costeras llamadas changas, ¿no es cierto? Y al lado una cestería que corresponde a la cultura moye. Cuando hablábamos de que la cultura es el modo de sentir, pensar y actuar de las personas y que, gracias a esta cultura, el ser humano es capaz de crear artefactos, herramientas para poder transformar la naturaleza y luego crear símbolos, sistemas de medición como del tiempo, etcétera. Luego hablamos de la elite, ¿no es cierto? Con una carte de visío, postal de visita antigua de la plaza de Copiapó. Hablamos de cómo ha cambiado el patrimonio de acuerdo a las últimas tendencias, ya abajo la escuelita de Arenisca en Freirina, la iglesia de Santa Rosa de Freirina, la estatua de la minería y el acueducto Amolanas. Luego hablamos del patrimonio cultural, ¿no es cierto? Los bienes culturales que se han legado a la historia de una nación. Vimos el ejemplo abajo del centro metalurgista Viña del Cerro, donde los indígenas fundían el metal, ¿no es cierto? Para llevarlo como tributo al Inca por el camino del Inca. Hablamos de que este patrimonio tiene elementos intangibles y tangibles. Señalamos la fotografía del baile chino Choapa y un detalle de una carta del gobernador de Cheñaral al intendente de Atacama. Comentamos también del patrimonio material y de cómo estos de alguna manera nosotros los separamos para entenderlo, pero que forman parte de un mismo elemento. Comentamos que abajo está esta masa de cobre en contra de las cercanías de Viña del Cerro, del centro metalurgista. Es un patrimonio material, pero sin embargo su alma tiene que ver con el patrimonio inmaterial porque guarda una tradición metalurgista bastante importante y antigua. Luego seguimos con el patrimonio natural, ¿no es cierto? Aquí tenemos las fotografías del desierto florido, Bahía Inglesa, Las Loberas, dijimos que está constituido por formaciones geológicas, paisajes, y zonas naturales de excepcional valor científico y medioambiental. Comentamos también que acá en el mapa de Chile tenemos los 10 sitios de la Reserva de la Biófera que corresponden a nuestro país y comentamos también que el Sistema Nacional de Áreas Protegidas comprende 41 parques nacionales, 46 reservas nacionales, 18 monumentos naturales que abarcan un total de 18.616.666 hectáreas. Acá comentamos, ¿no es cierto?, las reservas de la Biófera de nuestro país, el Lauca, Bosque Fray Jorge, La Campana en Peñuelas, Archipelago de Juan Fernández, El Corredor Biológico, Nevados del Chillán, Naguna en Laja, Las Araucarias, Los Bosques Templados, Lluviosos de los Andes Australes, Laguna San Rafael, Torres del Paine y Cabo de Hornos. Luego, quedamos acá con este cuadro resumen. ¿Es así, verdad? Chile. Perfecto. En este cuadro resumen entonces vemos que tenemos un patrimonio natural compuesto por estas reservas de la biosfera que acabamos de ver por los monumentos naturales, por las reservas nacionales y los parques nacionales. Y por otro lado tenemos el patrimonio cultural que a su vez se divide en dos, patrimonio tangible y patrimonio intangible. El patrimonio tangible son aquellos, también se dividen en muebles e inmuebles. Los muebles son los manuscritos, documentos, artefactos históricos, colecciones científicas naturales, tanto húmedas como secas, grabaciones en audio, películas o films, fotografía, obras de arte, artesanía, etcétera. El elemento, el artefacto, el objeto. Pero también tenemos patrimonio cultural intangible, que son todos los inmuebles, las grandes estructuras, como monumentos y sitios arqueológicos, monumentos o sitios históricos, conjuntos arquitectónicos, colecciones científicas, principalmente grandes laboratorios, zonas típicas, monumentos públicos, monumentos artísticos, paisajes culturales, centros industriales y obras de la ingeniería. Y, finalmente, el patrimonio cultural intangible, lo que habíamos comentado, ¿no es cierto? El alma, el alma de este patrimonio cultural tangible, el lenguaje, las costumbres, las tradiciones, religiones, leyendas, mitos, etcétera. ¿Voy muy rápido o está bien ahí el ritmo, chicos? Está bien, parece. Ok. Bueno, el patrimonio, comunidad y territorio. El patrimonio no se encuentra suelto en el aire, sino que se vincula a una comunidad y a un territorio. Y esta comunidad es capaz de generar vínculos históricos, geográficos, con este territorio, con este medio geográfico. Y esta vinculación se materializa en usos, costumbres y tradiciones culturales. Como, por ejemplo, aquí abajo tenemos la restauración de un muro de piedra en la localidad de Los Lloros, al interior del Valle de Coquepó, donde hay una, sí, donde hay una una reestructuración, ¿no es cierto?, de todo lo que es la construcción de tapiales o de muros, de adobe, ¿cierto?, de qué manera esta comunidad se vincula al territorio es a través de la extracción de estos recursos naturales que le sirven para contribuir sus habitaciones, para generar su medio ambiente. Estas unidades territoriales también son identificadas con ciertas características ecológicas, pues claro, el territorio tiene características ecológicas que condicionan o determinan, ¿no es cierto?, la ubicación de estas comunidades en esos territorios. Al respecto, hemos definido cinco cinco lugares o cinco elementos, cinco territorios importantes que han tenido una dinámica histórica, social y cultural. Un lugar, un territorio como el Borde Costero, un sector cordillerano, el Valle del Huasco, el Valle de Copiapó y el desierto interior de la provincia de Cheñaral. En estos lugares, entonces, estas colectividades, estas sociedades se han ido adaptando al medio y se han ido organizando para poder generar su progresión, su desarrollo y este desarrollo ha generado procesos históricos y sociales de esa determinada sociedad, de esa determinada comunidad que con el cordero del tiempo va generando sentimientos de arraigo, de pertenencia y de identidad, ¿cierto?, la gente de Diego Almagro se siente y orgullosamente de Diego Almagro, lo mismo la gente de Freirino, de Cheñaral, etcétera, porque se vinculan a ese territorio, se vinculan a ese paisaje y se vinculan y lo sienten suyo esos procesos históricos vividos allí. También, y últimamente, se ha venido desarrollando, ¿no es cierto?, lo que se llama el proceso de etnogénesis, es decir, la reconstrucción de las memorias de los pueblos indígenas de la región de Atacama, esta emergencia de identidades étnicas, hablamos principalmente de los coyas y de los diaguitas y ahora, muy recientemente, con los changos, los changos, recordemos que también va a ser incluido la ley indígena 19.253, pero también tenemos entidades mestizas, porque Atacama también hay elementos étnicos, pero también hay elementos mestizos, ¿no es cierto?, que se circulan principalmente al sector productivo de la minería, de la agricultura, de la pesca, de la criancería y de la macrozona del norte verde, principalmente. Acá tenemos algunas fotografías, bueno, la región de Atacama, ¿no es cierto?, con el norte de Cheñaral, la cuenca del Salado, la cuenca del río Cucupo y la cuenca de Huasco, el litoral, al lado derecho, ¿no es cierto?, algunos barcos ubicados en Puerto Viejo y los famosos Cochayuyo, ¿no es cierto?, que también forma parte de la dieta y de la cultura de ciertas sociedades que aún viven en la costa de Atacama. Hablando de la etnicidad emergente, ¿no es cierto?, al interior, el desierto interior de Cheñaral, acá tenemos la ubicación de los asentamientos collas urbanos y rurales en la región de Atacama y al lado una fotografía de uno de sus chamanes, ¿no es cierto?, de sus hombres medicina, como se les llama, Don Pacho Coya. Seguimos recorriendo esta región, ¿no es cierto?, acá tenemos el ecosistema de los valles, Valle del Huasco, el trabajo de la minería al lado derecho, que de alguna manera se vio enriquecido con la ubicación de grandes estancias, porque recordemos que son estas estancias que se ubican en el interior de los valles los que generan esta unidad productiva que les da el sustento alimentario a las faenas mineras que se encuentran alrededor y al lado derecho un gran olivo centenario de la provincia de la localidad de Freirina. El valle del Alto del Carmen al interior, ¿no es cierto?, la chimenea de Paipote, un huerto de menta, que rico sería tomarse ahora un agüí de menta y arriba unas majadas ubicadas por el sector de Montadón. Sectores turísticos, mineros patrimoniales, es importante esto porque, como ustedes saben, el patrimonio también es un elemento de desarrollo económico, los operadores que tienen que ver con el turismo bien lo saben, ¿no es cierto? La actividad económica, ¿no es cierto?, o esta vinculación que tienen estas sociedades con el territorio genera una actividad económica que ha impulsado a estas sociedades a la ocupación de los diferentes nichos ecológicos y esto ha generado conflictos, conflictos principalmente por justamente el control de estos recursos ecológicos y estos conflictos se han visto más o menos potenciados últimamente con el desarrollo de grandes proyectos que tienen que ver con plantas fotovoltaicas, con minería y explotación a tajo abierto, etc. Y lo mismo con el agua, la permanente competencia por el agua entre los grandes agricultores y los pequeños agricultores. En el fondo, este conflicto por el control de los recursos. Y este conflicto ha generado que de alguna u otra manera reluzcan o se le saque el polvo a antiguos discursos que se encontraban olvidados, es decir, hay una movilización de todas las memorias y de todos los elementos patrimoniales de una determinada comunidad para defender su situación. Por ejemplo, el tema de Pascualama cuando Barrick y acá abajo tenemos una fotografía de Barrick Miente, no les creemos, ¿no es cierto? El problema que hubo con las comunidades indígenas de Alto del Carmen cuando Barrick, Pascualama, se ubica justamente en Alto del Carmen, ¿no es cierto? Ellos, las comunidades defendían el agua, ¿no es cierto? Y hay todo un discurso que se genera en torno a la defensa del territorio, un discurso legitimador, ¿no es cierto? Que tiene que ver justamente con elementos patrimoniales, con memorias ancestrales que legitiman de que ellos son los que están ahí y los garantes de este elemento. Lo mismo con Freirina cuando está el tema de los chanchos, ¿no es cierto? Acá hay dos conceptos importantes que tendríamos que comentar que es el concepto de la vernacularización que son cuando las comunidades indígenas unen sus recuerdos directos con el pasado de las culturas que ocuparon el territorio. Esto ocurre principalmente en los bordes costeros y desérticos y desérticos y desérticos interior de Echeñaral, ¿no es cierto? Los actuales pueblos koyas vinculan su historia con las antiguas tradiciones ancestrales de los antiguos pueblos que allí vivieron. Lo mismo con las comunidades changas que se encuentran en el borde costero. Se vinculan con las antiguas poblaciones de cazadores, recolectores marinos, del anzuelo de concha, etcétera. Y este concepto de patrimonialización, ¿no es cierto? Que es el reconocimiento y puesta en valor de ciertos elementos culturales y naturales como un sustento material de cohesión y de identidad. Por ejemplo, tenemos la localidad de Inca de Oro, tenemos el pueblo, ya no queda nada de pueblo, pero el llamado pueblo de San Fernando, ¿no es cierto? Estos discursos de la defensa del agua, la defensa del desierto florido, son elementos que tienen una patrimonialización, ¿no es cierto? La gente le coloca un valor importante, natural y cultural a ese elemento, a ese sector, a ese territorio. Veamos ahora lo que respecta al patrimonio mundial de la humanidad. La UNESCO en el año 1972 celebra la Convención por el Patrimonio Mundial, el cual Chile ratifica en el año 1980. ¿En qué consiste esto? En que compromete a los estados a identificar, proteger, conservar, rehabilitar el patrimonio cultural y natural de su territorio. Pero estos estados no se encuentran solos, porque también establece un sistema de asistencia y cooperación internacional para ayudar a estos estados a conservar el patrimonio. En ese sentido, la UNESCO, ¿no es cierto?, tiene proyectos que ayudan a estos estados para poder generar procesos de conservación preventiva o procesos de restauración. Existe una lista del patrimonio mundial, ¿no es cierto?, donde se encuentran la nómina de todos los bienes patrimoniales, culturales y naturales de todo el mundo, que se consideran de valor universal y excepcional. Cuando hablamos de valor universal y excepcional, quiere decir que no solamente revisten un valor y una importancia para la comunidad que lo tiene o donde se sitúa, sino que es para toda la humanidad. En Chile tenemos los siguientes sitios que están en la lista del patrimonio mundial. El primero de todos fue el Parque Nacional Rapanui, que fue ingresado en el año 1995. En el año 2000, las hermosas iglesias de Chiloé. En el año 2003, el área histórica de la ciudad puerto de Valparaíso, que lamentablemente ha sufrido de incendios y destrucción. Las oficinas salitreras de Humberton y Santa Laura en el 2005, el campamento de Nero del Zuber el 2006 y últimamente el Capacñán o Camino del Inca o Sistema Bielandino el 2014. Ese mismo año, el 2014, los bailes chinos de la tercera y cuarta región entran a la lista de la humanidad como lista representativa del patrimonio cultural inmaterial de la humanidad. Esto nos debería tener bastante orgullosos porque este patrimonio inmaterial es único y se encuentra en nuestro territorio. comparte la tercera y cuarta región. Son estos bailes chinos, ¿no es cierto? Primero que nada de señalar que se llaman bailes chinos, bueno, en realidad no está muy claro por qué se llaman bailes chinos. Algunos piensan que se llaman bailes chinos porque es una derivación del quichua, de la aymara, ¿no es cierto?, que significa sirviente. Pero otros señalan que en realidad es chino porque se les decía en la época colonial a la virgencita china, la chinita porque se le hacía una cierta servidumbre. Entonces el que servía no solamente le servía al amo sino que también le servía a la virgencita en el chino. Por eso se llaman bailes chinos. Y si ven cada uno de sus trajes, ¿no es cierto?, en el fondo es la figura de un pirquinero, es de un minero. Vemos su culero, vemos su coscacho, ¿no es cierto?, que le rinde le rinde baile a la virgen. Estos son bailes de conjunto, ¿no es cierto?, dedicados a la virgen, donde bailan cofradías o hermandades y que expresan su fe y devoción por intermedio de la danza y del canto. En estas fiestas conmemorativas de la virgen, principalmente la candelaria, la tirana y andacoyo. Estos bailes se caracterizan por la ejecución de saltos y flexiones de piernas al ritmo de una música que es interpretada por tambores y flautas de origen precolombiano. Es importante esto porque acá tenemos elementos, acá hay una, acá hay un elemento cultural que es bastante interesante, que es un sintetismo. Tenemos elementos culturales hispanos o europeos y tenemos elementos culturales indígenas o precolombinos. Dentro de los elementos hispanos o europeos tenemos la figura de la virgen, tenemos la figura de la religión católica y de parte, por otro lado, los elementos precolombinos tenemos justamente las formas de bailar, los tambores, las flautas y por qué no decirlo también la devoción. La devoción. Los bailes chinos de la región de Atacama son los siguientes. No está muy clara la fecha de fundación pero se señala que es el baile chino número uno y número dos de la virgen de Candelaria. Donde sí existen documentos documentos que señalan la fecha de creación según me señala nuestro informante don Carlos Covarrubia encargado regional de los bailes de Atacama es el baile chino Cancha Carrera de Tierra Amarilla o Andacoyino que también le dicen porque baila también en la virgen de Andacoyo. Este baile dataría del año 1875 a 1904. Y por último los bailes chinos del Valle del Tránsito que también tienen un registro histórico entre el año 1875 y 1880. en estos bailes participan entre 15 y 30 personas siendo la figura que la lleva por decirlo de alguna manera o la figura que manda es el cacique también llamado también le llaman en algunos bailes el mandón y luego bajando en su importancia jerárquica el caporal el subcaporal el abanderado el tambor mayor el tamborero el puntero o el flautero que manda a la hilera ¿no es cierto? y el flautero común que son todos los que bailan. El abanderado es súper importante porque él no baila pero es el que le canta le canta a la Virgen es un canto solista a modo de rezo de plegaria a la Virgen. Acá abajo vemos el baile marino de Loncura. Acá arriba tenemos el baile chino del Carmen y el baile de Puchuncabí Quinta Región Interior no Quinta Región Interior. Los bailes chinos también lo importante no solamente es esta festividad que se asocia a la Virgen sino que son elementos de participación y de cohesión social. La gente que participa en estos bailes los chinos que participan en estos bailes son personas bastante respetadas dentro de su determinada agrupación dentro de su familia dentro del barrio dentro de la población porque son formas de de devoción que tienen todo el respeto de sus semejantes son modelos de integración y son modelos de de cohesión social. Esto es muy importante y también generan sentimientos de identidad y de solidaridad entre la gente o entre estas cofradías de hermandades de los bailes chinos. Actualmente tenemos entonces que el patrimonio cultural ya no es uno solo sino que tenemos una diversidad cultural que va desde desde los mapuches hasta los orapanui hasta los criollos hasta las diabladas en el norte de de Chile ¿no es cierto? Los gauchos en el sur de Chile la minga el telar el tamborilero etcétera ahora entonces hablemos de multiculturalidad y bueno y con la con la actual situación de la gran cantidad de inmigrantes ¿no es cierto? esta multiculturalidad y esta y esta cultura chilena va a comenzar de todas maneras y creo yo a ser mucho más interesante mucho más rica en todo sentido pero este patrimonio no está solo porque el patrimonio también sufre sufre problemas ¿no es cierto? hay una ley que es la ley 17.288 que es la ley de monumentos nacionales esta ley ¿no es cierto? es la que llama a todos los ciudadanos a proteger y a cuidar el patrimonio de lo contrario ¿no es cierto? existen elementos legales para poder castigar a todos los que infrinjan esta ley que va esta ley que protege el patrimonio tenemos por ejemplo hace bastante tiempo atrás la BIDEMA que es la brigada de delitos medioambientales y patrimoniales de la policía de investigaciones de Chile que trabaja en colaboración con el servicio nacional del patrimonio para generar políticas de salvaguarda y protección de no solamente el medioambiente sino que también de el patrimonio por otro lado el Estado de Chile tiene el Consejo de Monumentos Nacionales que es el organismo encargado de la protección y tuición del patrimonio cultural natural de Chile para que los diversos bienes culturales o naturales sean considerados monumentos nacionales el Consejo de Monumentos debe identificarlos y declararlos como tales se distinguen cinco categorías de monumentos pero antes de entrar a ella vamos a ver alguna fotografía acá por ejemplo tenemos trabajo de la BIDEMA PDI en la fotografía grande de arriba tenemos un salvataje que se hizo hace cuatro años atrás al interior del Valle de Covapó la localidad de los loros ¿no es cierto? y constó en salvar estos tres fardos funerarios pertenecientes a la cultura copiapó que se habían encontrado en las cercanías de una cueva ¿no es cierto? y que estaban siendo saqueados también se rescató esta cerámica y estos usos esto es muy importante este rescate porque por primera vez tenemos fardos funerarios correspondientes no solamente a infantes sino que a infantes de la cultura copiapó abajo incautación también de parte de la BIDEMA PDI de patrimonio natural como son estos hipocampos o caballitos de mar y este patrimonio paleontológico fósiles dijimos que las categorías de monumento eran cinco la primera de ellas es la categoría de monumento histórico son aquellos bienes muebles e inmuebles como ruinas construcciones y objetos entre otros de propiedad fiscal municipal y particular que por su valor histórico científico o artístico deben ser conservados para el conocimiento y disfrute de las generaciones presentes y futuras estos bienes son declarados monumento histórico por decreto supremo del ministerio de educación a solicitud y respuesta de personas o comunidades y organizaciones esto es muy interesante la organización la comunidad organizada es capaz de generar un expediente y solicitar el consejo de monumentos declarar tal o cual elemento bien cultural monumento acá al lado lo cierto tenemos la estatua a la victoria de en honor a los batallones de Atacama lamentablemente la espada que ustedes ven en la actualidad no la tiene pues fue robada acá algunas fotografías de monumento histórico principalmente que tienen que ver con la arquitectura el edificio de los portales de Freirín una antigua fotografía porque digámoslo ahora está restaurado al lado también la iglesia de la parroquia no es cierto de Cheñeral que también recientemente restaurada abajo la estación de ferrocarriles de Copiapó a mano izquierda a mano derecha verdad a mi derecha la capilla de la hacienda Nantoco la locomotora la Copiapó la estatua de la minería y bueno como no la Casa Mata y en primer plano la Cápsula Fénix monumento histórico aquí está lo que yo les comentaba que los monumentos no solamente son del pasado sino que también son creaciones presentes y que la sociedad le entrega un valor determinado en este caso la Cápsula Fénix otra categoría son los monumentos públicos esta categoría se encuentran objetos que han sido ubicados en el espacio público como en calles plazas paseos etcétera con el fin de conmemorar acontecimientos a individuos o grupos de personas que han incidido de alguna manera en la cultura de la historia de Atacama en este caso son personas que han sido importantes y que como tal necesitan un monumento para conmemorarlos generalmente se trata de estatuas columnas fuentes placas o inscripciones muchas de las cuales se convierten en verdaderos sitios urbanos tornándose asimismo referencias espaciales y sociales dentro de las ciudades chilenas y en este caso de Atacama acá vemos por ejemplo este monumento público que es está a la media Manuel Antonio Mata y que justamente recuerda a este gran político Manuel Antonio Mata recién señalamos anteriormente que muchas veces se transforman en hitos urbanos ¿verdad? y acá tenemos si ustedes ven detrás de la estatua de los batallones de Atacama ahí podemos ver que no tiene la espada se encuentra el arco del triunfo bueno antes que lo sacaran porque efectivamente no tenía el permiso del consejo de monumentos nacionales mucha gente venía de afuera y se sacaba foto en el arco del triunfo era como una suerte de de hito urbano donde los turistas y gente de la ciudad se sacaba fotografía lo mismo abajo con la estatua de la libertad donada por el gobierno chino y bueno para qué hablar de la que se encuentra inmediatamente al costado derecho que es la estatua de la estatua de Juan Godoy ¿no es cierto? se ha dicho al respecto que es un minero escocés sin embargo sabemos que no es así Juan Godoy viste con el el tradicional traje minero de hacia el año 1830 más o menos su coscacho ¿no es cierto? su camisa la faja mucho tiempo llevando cargamento pesado ¿no es cierto? y golpeando el combo tenía problemas a la espalda por eso era necesario usar la faja el culero detrás ¿no es cierto? y los zapatos los zapatos que te tienen en punta que parecen de duende esto lo lo cotejamos ¿no es cierto? con las pinturas de de Rugendas cuando estuvo acá en nuestro territorio los grabados de Simoni por ejemplo donde justamente los grabados de Vicente Pérez Rosales donde justamente dibujan a estos pirquineros de esta época por lo tanto está bien hecho este esta estatua ahí abajo la figura de Salvador Reyes Figueroa ¿no es cierto? uno de los miembros más importantes de la Academia de la Lengua Premio Nacional de Literatura y fundador de la Hermandad de la Costa otra categoría es la categoría de zonas típicas las zonas típicas son agrupaciones de bienes inmuebles urbanos o rurales que constituyen una unidad de asentamiento representativo de la evolución de la comunidad humana y que destacan por su unidad estilística su materialidad o técnicas constructivas siendo de interés público o sea acá ya estamos hablando de unidades ¿ya? de unidades de asentamiento es decir de agrupación de casas etcétera existen distintas tipologías de zonas típicas como pueblo tradicional como centro histórico como entorno de monumento histórico como área y como conjunto estos bienes son declarados por decreto supremo del Ministerio de Educación igualmente a través o en respuesta de una solicitud de personas y comunidades previo a acuerdo con el Consejo de Monumentos Nacionales y acá tenemos perfectamente en Atacama tenemos solamente con la categoría zona típica un lugar que es la que se encuentra aquí en la Alameda a un costado de la antigua casa de los empleados del ferrocarril pero sin embargo tenemos una cantidad importante tenemos abundancia de zonas típicas de pueblos etcétera como por ejemplo Inca de Oro Los Loros Alto del Carmen y abajo una fotografía en su tiempo del otrora pueblo de San Fernando ¿no es cierto? donde se se creó un importante grisol cultural también tenemos categorías de santuario de la naturaleza como ustedes pueden ver ahora el patrimonio ya no solamente es cultural ¿no es cierto? sino que también y sobre todo es natural Los santuarios de la naturaleza son sitios terrestres o marinos que ofrecen condiciones y posibilidades especiales o únicas para estudios e investigaciones geológicas paleontológicas zoológicas botánicas o ecológicas cuya conservación sea de interés para la ciencia o para el estado y acá tenemos nuestros santuarios ¿no es cierto? el famoso santuario de naturaleza al norte de la comuna de Caldera con su espectacular granito orbicular y por último tenemos la categoría de monumentos arqueológicos que son los lugares ruinas yacimientos y piezas creadas y utilizadas por el ser humano existentes sobre o bajo la superficie del territorio nacional esos vendrían siendo y que se subdividen a su vez en arqueológicos y paleontológicos acá abajo vemos una fotografía de el fuerte de la puerta o el palacete inca de la puerta estos estos lugares no es cierto se trata de artefactos y lugares ruinas o yacimientos con vestigios de ocupación humana que existen en un contexto arqueológico y que no están siendo utilizados por una sociedad viva esto es muy importante tener presente no están siendo utilizados por una sociedad viva por eso son arqueológicos entre ellos podemos destacar lugares donde habitaron o fueron sepultados grupos indígenas prehispánicos lugares defensivos también llamados pucaras piedras tacitas o los famosos metatas ¿no es cierto? para poder moler maíz con chales geoglifos petroglifos y una variedad de vestigios provenientes de asentamientos coloniales españoles fuertes españoles en desusos barcos antiguos hundidos entre otros acá abajo tenemos tres fotografías espectaculares ¿no es cierto? que corresponden a diferentes pueblos que habitaron la región de Atacama acá por ejemplo tenemos al medio tenemos la famosa pipa de la cultura molle la pipa donde los molles ¿no es cierto? fumaban sustancias psicotrópicas para entrar en contacto con los dioses inmediatamente al lado izquierdo tenemos una figura antropomorfa y al lado derecho una figura ornitomorfa ambos jarros estos dos objetos son contenedores posiblemente contenedores de agua más patrimonio acá tenemos una espectacular una espectacular pictografía ¿no es cierto? de la finca de Chañeral la masa que ustedes ya conocen la fotografía de Viña del Cerro este centro metalurgista Inca de Aguita y una fotografía posiblemente de un incenciano que es este tigrillo de la colección del Museo Regional de Atacama eventualmente fue utilizado para para encender al medio hierbas o inciensos y purificar el espacio antes de una determinada ceremonia los bienes paleontológicos son restos o evidencias de organismos del pasado que se encuentran en estado fósil también llamados también se llama están petrificados ¿no es cierto? estas evidencias se ubican en yacimientos o en colecciones particulares científicas o de instituciones y es muy importante su conservación y es prioritario pues entrega información relevante desde un punto de vista científico y cultural de cómo eran los organismos vivos hace millones de años atrás acá tenemos algunas fotografías del cerro ballena ¿no es cierto? al lado izquierdo y luego al lado derecho diferentes tipos de colmillos diferentes escualos o tiburones que habitaron en la región de Atacama hace más de 20 millones de años el sitio el el museo paleontológico en el sector de el muro a modo de resumen tenemos entonces que en Atacama existen cuatro monumentos arqueológicos 25 monumentos históricos un santuario de la naturaleza una zona típica y 37 monumentos públicos a modo de generar lo que es el patrimonio en Atacama y bueno seguimos con la fotografía creo que es muy importante acá tenemos uno de los monumentos arqueológicos recientemente y que se encuentra en Atacama ¿no es cierto? es el camino del Inca acá tenemos un mapa que comenzaría en Atacama en lo que es la quebrada del Carrizo hasta Copiapó y pasando por una cantidad importante de pequeños poblados y señalar que los alrededores se han encontrado vestigios arqueológicos de asentamiento lo cual es bastante coherente porque este camino justamente posibilitaba eso el traslado a lugares donde se extraía el mineral y la posterior llevada al Cusco como tributo acá tenemos unas pictografías bastante interesantes las dos grandes de arriba corresponden a la finca de Chineral en la comuna de Chineral y la de abajo a la quebrada de las pinturas también en la tercera región de Atacama es bastante complejo en este sentido llegar a una interpretación de las figuras que allí existen por lo menos la literatura que tiene que ver con el estudio del arte rupestre en Atacama es bastante escasa en ese sentido Atacama tiene una deuda justamente con esta rama de la arqueología que es el estudio del arte rupestre otro monumento arqueológico bastante interesante y que fue hace unos años atrás restaurado es el Pucará de Punta Brava acá tenemos unas fotografías ¿no es cierto? de estructura tircada tircanceco que se encuentra a los pies del cerro pues arriba se encuentra el Pucará recordemos que en este Pucará primeramente la cultura copiapó enfrenta a los ejércitos incas cuando estos tratan de invadir el valle y luego los incas de Aguitas en este mismo Pucará de Punta Brava enfrentan a la hueste indiana de Pedro de Valdivia seguimos con este famoso palacete de la puerta que les comentaba recién ¿no es cierto? se plantea que es un palacete inca pero bueno no está muy claro está muy claro seguramente es un gran es un gran tambo que tuvo elementos que tuvo como objetivo administrar toda la entrada de los productos que llegaban al valle esto porque se encuentra muy cerca del Pucará seguimos con la arqueología ¿no es cierto? acá tenemos más monumentos arqueológicos estos cuatro corresponden al centro metalurgista Viña del Cerro arriba tenemos una elevación con curvas de nivel de lo que es este centro metalurgista una fotografía del valle hacia el interior y estas cinco estas seis estructuras de adobe ¿no es cierto? que eventualmente sirvieron de habitación de los que administraban este centro metalurgista monumentos paleontológicos seguimos con estos fósiles que también están dentro de la de la comuna de Caldera monumentos históricos acá la iglesia o la parroquia de Chiñeral al lado hay otro monumento que es la casa Molina y la iglesia presbiteriana acá otros monumentos históricos de Copiapó principalmente la plaza bajo una fotografía muy antigua de la plaza de los años setenta aproximadamente con esos espejos de agua que tenía ahora ya no existen esos espejos de agua la locomotora Borrifrot la Copiapó al lado arriba el palacete Torolorca y al lado la espectacular fotografía de la casa de Viña del Cerro perdón de Viña de Cristo de Apolinario Soto hoy no es cierto área sur de la Universidad de Atacama solamente mantiene el palacete y sus salas laterales fueron fueron destruidas no es cierto y como ustedes ven también todo el patio o gran parte del patio el patio exterior porque allí ahora como ustedes saben pasa la la carretera si fueran más grandes estas fotografías ustedes podrían ver las cuatro estatuas de mármol que se encuentran en este patio son las cuatro estatuas que se encuentran en la plaza de Copiapó cuando se hace una restauración de la plaza de Copiapó se colocan estas cuatro estatuas por lo tanto estas estatuas esta fotografía data del año 1876 75 por lo tanto eso demostraría que no son traídas por el pataño Atacama como a la ciudad la fotografía la hacienda de Nantoco con su iglesia al lado que se encuentra en deplorable estado sin embargo es un monumento nacional el acueducto a Molana también monumento nacional y la casa de J.B. también monumento nacional estos tres monumentos se encuentran en deplorable estado de conservación y esperemos que exista algún proyecto estatal para poder recuperarlo si ocurre con el acueducto Molana prontamente se va a comenzar a desarrollar un proyecto que tiene que ver con la restauración y rescate no solamente del acueducto Molana como estructura sino que también de todo su entorno natural está haciendo ferrocarriles de Caldera con su fotografía abajo cuando se encontraba en bullante trabajo ferroviario y el cementerio de Caldera en el lado derecho las chimeneas del labral de Freirina abajo los portales de Freirina y al costado la iglesia Santa Rosa de Lima santuario de naturaleza bueno acá tenemos la lobera y nuestro santuario de naturaleza al norte de Caldera y este famoso zoológico de piedra que se llama que es una es una es una es una rareza geológica en ese sentido porque tenemos figuras de animales tenemos figuras de cosas personas etcétera perfectamente podría ser nuestro santuario sin embargo queda dentro de la misma de la misma área así que tal vez abarcar un poquito más el territorio y protegerlo porque pasa últimamente y estas piedras se encuentran rayadas con spray zonas típicas algunas fotografías por ejemplo de general de aceituno domeico abajo barquito san félix zonas hermosas que perfectamente pueden ser declaradas zonas típicas solo falta que la comunidad no es cierto se reúna y generen los mecanismos para abrir un expediente y poder ingresarlo a esta lista monumentos públicos acá tenemos algunos monumentos acá yo saqué la fotografía de la placa del monumento a los batallones de Atacama donde se está rememorando allí la batalla la batalla de Dolores perdón la batalla de Los Ángeles luego la bendimia una estatua de la bendimia al lado en Vallenar la estatua abajo de mandor Antonio Mata y del padre negro bueno bastante peculiar esta del padre negro pero bueno y bueno cómo no hablar de los tesoros humanos vivos ella es la señora Basilia Santos Escalante Escalante Coya que es el año si mal no recuerdo 2012 2013 fue declarada tesoro humano vivo por toda la tradición ancestral que ella guarda principalmente en las formas de del telar y de la herbolaria indígena no sé cómo estamos Joshua de tiempo porque ahora vendría una ah no cómo estamos de tiempo eh profesor hasta las 16 con 15 minutos entonces vamos a tener que llegar hasta acá nomás porque ahora para que los chicos hablen ahora venía la parte más entretenida que era la resignificación de los monumentos a partir del estallido social eh podría lo vemos lo vemos rapidito ¿qué dice el público? Dicen los chicos porque quedan 10 minutos no sé si tienen dudas o consultas para dejar porque la transmisión se corta eh muy exacto a las 16 con 15 se corta ¿Hay respuesta en el chat? Sí ahí en el chat hay respuesta Andrés dice que sí que sí veámoslo rápido Valentina Páez ya ok bueno también y órbitas ahora estamos hablando entonces de la resignificación esto es muy importante a partir de los del estallido social ¿no es cierto? esta resignificación significó el deterioro de monumentos principalmente monumentos históricos y monumentos públicos que se encontraban en los centros cívicos de las ciudades en este caso en el caso de porque esto es muy importante porque hay un punto de inflexión que tiene que ver con el nuevo sentir o el comprender esta relación entre la población y los monumentos como comentábamos recién es la gente la que asigna un significado a los monumentos pues bien esto seguramente tiene que ver con la resignificación que la ciudadanía en la actualidad quiere darle a los monumentos los monumentos afectados por este estallido social son los identificados principalmente con la iglesia el estado y sus héroes acá tenemos una fotografía de la estatua de la minería ¿no es cierto? que se encuentra en la plaza de Copiapó y de un costado lateral de la iglesia matriz de Copiapó acá tenemos un informe técnico del catastro de los daños de algunos de los monumentos nacionales en Copiapó seguimos con más fotografías de la pileta ¿no es cierto? le tiraban tintura roja le pintaban los ojos etcétera bueno y si monumento significa memoria entonces tenemos que ver de memoria de tiempo esto es importante porque vamos a tener que resignificar los espacios públicos en términos de que tienen que haber nuevos significados que tienen que ver con el cambio que está ocurriendo en la actualidad esta destrucción tiene que ver mucho con por ejemplo con las estatuas que ocurrieron con la destrucción de estatuas que pasó en el sur de Chile principalmente Temuco acá vemos por ejemplo como Valdivia fue desencenaado y le colocaron la cabeza de Lagoberto Godoy a esta estatua del Toki Leftaru con perdón de Caupulicán con la bandera del pueblo Mapuche ¿no es cierto? la académica Marisol Sobordio dice que existe una desafección con los símbolos e hitos que no se consideran propios el patrimonio es un ciclo de poder y por lo tanto un espacio en disputa debemos debemos de reflexionar en torno a las comunidades y tener presente que hablamos de comunidades en disputa exactamente acá como como dijo esta académica ¿no es cierto? estos símbolos del establishment ya pareciera ser que no son bienvenidos por esta nueva esta nueva sociedad ¿no es cierto? esta sociedad este Chile que despertó sigue siendo espacio en disputa se le cambia el nombre a una avenida y Francisco de Aguirre la Serena y se le coloca avenida de Aguitas por ejemplo y acá tenemos una cantidad importante de todos los monumentos que sufrieron daños en la en la región de Atacama y terminamos la primera parte lamentablemente no pudimos ver la segunda parte pero bueno acá un saludo desde mi casa estudio Chilito estoy a su disposición chicos para que pregunten gracias ¿alguien que quiera hacer alguna consulta al profesor Salaqueta aprovechando que nos quedan unos últimos siete minutos ¿cómo vuelvo? chicos chicas ¿algunas dudas consultas agotaciones? recordar profesor que igual hay personas que no son todas de acá de Copiapó en los asistentes tenemos ya excelente de Copiapó de Caldera de Santiago también acá me aparecía de San Bernardo de San Bernardo de San Felipe excelente aquí hay una consulta de Orbitas dice consulta ¿quién decide qué se puede considerar patrimonio? mencionaste el caso de San Félix en la comuna en la que se puede proclamar o alguna organización cultural saludos claro como recién señalaba es la sociedad en su conjunto que se organiza la que puede generar un expediente y solicitar al Consejo de Monumentos Nacionales poder declarar esta zona como zona típica en ese sentido es puede ser una agrupación puede ser una persona natural puede ser una persona una agrupación con personas jurídica etcétera tú elaboras un pequeño expediente y se puede se va a ingresar al Consejo de Monumentos Nacionales en ese sentido tenemos un avance bastante interesante en Atacama porque ya hace un año próximamente tenemos ya una Secretaría Técnica del Consejo de Monumentos Nacionales en la región de Atacama ya esa era la pregunta de Orbitas para usted no sé si alguno de los chicos chicas tiene alguna otra duda consulta nos quedan los últimos cinco minutos porque la transmisión después se corta y no hay manera de poder continuar no sé si el profesor igual nos quiere dejar invitados a algo alguna bueno invitarlos a que sigan participando el día del patrimonio hoy día en la noche hay una interesante charla conversatoria acerca de la revolución constituyente de 1859 con gente también de la cuarta región así que toda la gente de la cuarta región bueno y a todos los que están mirando que han cordialmente invitados para tratar de de generar no cierto un consenso respecto de ciertas tesis que se manejan de los orígenes y de los orígenes fundamentos y consecuencias de la revolución de 1859 eso va a ser hoy día en la noche hoy día a las 20 horas por Facebook Live puede repetir la página de Facebook para poder dejarla ahí ya no me mataron del museo claro tienen que meterse no no es del museo tienen que meterse a la página de agrupación cultural mirador batalla de los loros ah ya ellos ellos son los que están generando eso así que la página de ellos vamos a estar transmitiendo ese conversatorio así que quedan todos cordialmente invitados ya ya entonces sería para los que quieran pueden seguir el Facebook Live hoy día en la noche a través de la agrupación cultural batalla los loros hay conversatorios de batalla de los loros centro cultural y mirador es un centro es un centro a ver déjeme déjeme buscar si me ha llegado aquí Gabriela lo dice muchas gracias por la instancia y conocer más de nuestra región también Valentina Páez todo clarísimo entretenido y muchas gracias por compartir con nosotros la presentación no gracias a ustedes por participar de este día del patrimonio recuerden que es hasta el domingo así que no se pierda hay cosas muy interesantes sí y Gabriela lo pregunta perdón a qué hora a qué hora era a las 9 si no me equivoco a las 20 horas a las 20 horas a las 20 horas Gabriela a las 20 horas acá estoy chatando también para los que puedan o quieran también se van a hacer varias cosas a través de la región por Insta o sea por Facebook Live por la municipalidad de Caldera por lo que tengo entendido sí bueno el servicio el patrimonio el servicio el patrimonio región de Atacama también tiene varias actividades de hecho nosotros tenemos también ya subimos un pequeño video que habla de los pueblos prehispánicos que habitaron en la región de Atacama las culturas arqueológicas y también las culturas históricas me refiero a los Coyas como histórico así que también está bastante interesante hay unas cápsulas de artesanos donde muestran cómo trabajan la greda así que hay videos documentales así que está bastante interesante nos queda creo que el último minuto y Javiera dice que sí que hay varias actividades a través de la municipalidad de Caldera les digo el nombre se llama Parque Mirador Batalla de los Loros así se llama Parque Mirador Batalla de los Loros para los que quieren seguir hoy día sobre la revolución constituyente ya pues muchas gracias por por participar gracias Joshua por estar ahí en los controles les pido afectuosamente todos ustedes desde mi casa estudio chilito muchas gracias también a todos por participar y espero que sigan disfrutando de de esta instancia y gracias a todos por haber estado asistido y haber estado presentes 15 minutos ahí estamos ven ahí se está ahí se está cortando ahí se corta ya pues estimado y ocho estamos al habla gracias al habla listo éxito gracias a todos chao gracias a todos chao chao chao